Y a pocos días para que se realicen las elecciones generales en Honduras, las principales preocupaciones de la población son el desempleo y la pobreza. Según expertos, Honduras es el segundo país más pobre de Centroamérica. Los hondureños que votarán en las elecciones del 26 de noviembre aseguran que lo harán con la esperanza de que el nuevo gobierno atienda el desempleo y la pobreza del país. El partido que gane, pues, es lo que debe enfocar, el desempleo, que es una de las principales causas que la gente, pues, está pasando una hambre principalmente. Bueno, atacar el desempleo, esa crisis económica o de falta de empleo, pues. Desde hace 36 años en la agenda de los políticos, el tema de la pobreza y el desempleo son parte de sus discursos para captar votos. Tres de los nueve candidatos presidenciales con opciones de triunfo, según las encuestas, tienen en su programa de gobierno el empleo como pilar para desarrollar el país. Y aquí en Soluteca va a haber un parque industrial para generar proyectos y trabajos a todos los desempleos. Podemos resolver la democracia, pero si no generamos empleo, la gente va a continuar en la extrema pobreza. Marca la ruta del crecimiento económico agresivo, agresivo en el sentido positivo a través de la generación de empleo masiva. Pero este economista dice que promesas sin fundamento son un engaño al elector. Hicimos una estrategia para la reducción de la pobreza del año 2001 al 2015, y en el 2001 la pobreza era de 66%, y en el 2015 la pobreza era de 66%, o sea, no bajó ni un punto prácticamente en esos 15 años. Las cifras del gobierno establecen que hace un año 2,3 millones de la población económicamente activa en Honduras tienen problemas de empleo. Su empleo prácticamente anda rondando un poco más del 60% de las personas que realizan algún tipo de trabajo. Según los expertos, si el nuevo gobierno no trabaja para disminuir los índices de pobreza y desempleo, difícilmente se desarrollará Honduras.